Bienvenidos a la parte final de Mega Man 2 y continuamos nuestro viaje por el castillo de el Dr. Wily, o el Dr. Willy, o como quiera que se pronuncie. Vamos allá, siguiente fase. Aquí es cuando cambian un poco la música y ya no es tan buena como la de antes. Sí, es frenética, pero está bien. ¿Te gusta? Un poco. A mí no. A mí no me gusta nada esta música, tío, no sé. Es que me gustan todas, realmente, este juego. He pasado el tanque de energía porque seguramente tengo como 4 ya, con lo cual no lo necesito. Si coges otro no te lo va a contar, o sea que... Creo que te empiezan a... que quitan el límite en Mega Man 4, ¿no? Creo que sí, de todas formas en Mega Man 3 que yo recuerdo el límite era en 9. Y yo creo que se mantuvo, ahora mismo no estoy seguro, creo que se mantuvo en 9 como límite en el resto de juegos. Sí, sí, lo que pasa es que no me acuerdo yo... Sí, sí, creo que en Mega Man 3 ya no te ponían el... no te contaban el número por icono, sino que te ponían la cifra y creo que podías llegar hasta nuevo, sí. Claro, claro, claro. Entonces, en Mega Man 3 no recuerdo que fueran tan comunes. En Mega Man 4 o 5 sí que... ahí sí que te lo regalan ya bastante. Sí. Sí, de hecho... Es un poco toca huevos, ¿no? De hecho, una de las formas más fáciles de conseguir en los tanques de energía, o sea, en todos los tanques de energía en Mega Man 3 era básicamente metiendo una password que te los debas desde el principio, porque era... no, digamos que no eran tan comunes. Pero yo creía que las passwords no acumulaban tanques de energía. Sí, 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 sí. En Mega Man 3, a partir de Mega Man 3, en la saga clásica empezaron a meter passwords especiales para tener ítems. De todos modos, un juego con continuos infinitos y con un gameplay de unos 60 minutos a lo sumo, tampoco era muy necesario meter los passwords. Lo único que tampoco creo que fuera muy difícil el tema de programar passwords, pero no es muy muy necesario realmente. No sé qué fascinación tiene el Dr. Wily con Guzman, pero aquí tenemos un tanque especial de Guzman. Es una lástima que no sea tan facilón. Chulo. El diseño. Seguro que este sprite no es aún mejor que el de animal ese. ¿Cuál animal? Dijiste en el vídeo anterior que el sprite es del... El dragón. No, del dragón no, el del lobo, que aparecía en el nivel de Guzman era el sprite más chulo del juego. Ah, sí, sí, sí. No, no, el lobo me gusta más. El lobo me gusta más. ¿Más que el del tanque de Guzman? Sí, porque... Sí, porque el del tanque es más grande y impresiona más, pero el del lobo me gusta más, no sé por qué. Estética, supongo. Sí, a mí me pasa lo mismo con el sprite del dragón. El sprite de Guzman parece de retrasado, ¿sabes? Ahí con abrir una boca y tal, ¿no? Bueno, tampoco si Guzman en general tenga pinta de ser intelectual. Claro, por eso, o sea, directamente... No, no, no le van a dar la beca a MacArthur. Ah, y aquí te coges el Bubble Man porque hay trampas en el suelo, ¿no? Que no son sprites sólidos. ¿Que si me cojo el qué? El poder de Bubble Man para comprobar el suelo, ¿no? Ah, no, no, no. No utilizo el rollo de Bubble Man. No, lo digo porque es que en esta zona si quieres conseguir todos los ítems y tal sin careta de las trampas, pues puedes usar el poder de Bubble Man, la burbuja, para ver por dónde pasa y de esa forma puedes evitar las trampas, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí sería un sitio bueno donde usarlo, aunque si te lo sabes de memoria no hace falta, ¿no? Ah, bueno. ¡Ay, qué cojoño, mira! También. La verdad es que no se me haya ocurrido nunca lo de usar el poder de Bubble Man. Pues si lo usas aquí sirve precisamente para eso, porque como se va arrastrando por el suelo, si hay algún agujero o algún sprite falso, se cuela por ahí y sabes por dónde lo tienes que pasar. Y, de hecho, estamos en el nivel ya este que comentamos, no sé si en la primera o la segunda parte, que es el nivel donde está el boss este jodido que te obliga a palmar si no te sabes el patrón bien. Ah, sí. Sí, es el boss maldito, que te obliga o a sacarte un game over o a farmear por energía, es un jefe bastante hijo de puta. Exactamente. Y el nivel este también tiene su, o sea, no es especialmente complicado, pero tiene también su aquel, con estas plataformas que me han quedado por raíles y tal. Sí, no, fácil no es, ¿eh? Es todo cuestión de memorizar. Sí, exactamente. Aquí es cuando utilizo el rollo de Woodman, el arma de Woodman, para que no me toquen los huevos estos bichos que aparecen mientras voy por los raíles. Vamos, que el arma este de Woodman está prácticamente hecha para esto. De hecho, en el Mega Man 4 hay un robot master, en este caso Skullman, que tiene un poder que es similar y se usa también prácticamente para lo mismo. Ah, sí. ¿Cómo era el arma de Skullman? ¿Este también se movía cuando tú avanzabas o algo así, su escudo o cómo era? Es que ya no me acuerdo. Sí, se movía con el personaje, o sea, no era como en el caso de Woodman que tirabas el Skulldo de Ojas en la dirección, sino que permanecía delante un tiempo con el personaje puesto, vaya. Pero se gastaba también más rápido. Ah, vale, vale, vale. Se gastaba también más rápido, claro. Estos bichos son unos hijos de puta, hasta que descubres que puedes liquidarlos fácilmente con el ataque de aire son bastante cabrones. Ya, pero aún así te hacen cambiar de arma. Todo esto ya tienes que... Porque una vez se desmontan del mecha, ya con el tornado es más difícil darle. Lo que pasa es que aquí no sé cómo coño vas a evitar que te den por aquí. Yo siempre me como una hostia y luego pues espero a que me recarguen de alguna manera. Ya, ya, lo que pasa es que yo intentaba hacerlo un poco más pro para ir liquidando a los enemigos, pero bueno. Bueno, de hecho esta zona es perfecta para farmear, ¿sabes? Antes hablamos de farmear, aquí te suelen dar recarga de todo. Creo que ya nos estamos acercando al jefe maldito. Sí, está ahí, está ahí, ¿eh? Aquí mismo. Te lo pasaste a la primera, ¿no? Vale. Sí, 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 a la primera. También porque he practicado el megamando, si lo tengo memorizado. Si no, la primera vez me volví loco. Aquí, no sé, creo que es por el sprite flickering y la disminución de frames que hay que hacer al subirlo a YouTube. Que todo desaparece. Desaparecen los spires enemigos, desaparece megaman. No lo podéis ver, pero lo que estoy haciendo es desesperadamente intentar subir utilizando uno de los ítems. Claro. A ver, uno, claro. Esto le pasa a megaman a veces que parpadea mucho. Lo único bueno es que esta parte de megaman, el 2, no tiene casi slowdowns. O al menos yo no lo he notado, yo creo que en ninguna parte del juego. El que sí que tiene mogollón de slowdowns es el megaman 3. Estuve jugando el otro día y es un caos. En cada fase tienes alguna parte en la que se ralentiza muchísimo. Eso sí, técnicamente los spires son el doble de grandes en casi todas las fases. Tienen mogollón de bichos enormes. Es técnicamente superior, pero mucho más lento. A veces eso espera un poco. Pues como podéis ver aquí, ya digo que tengo memorizado el patrón, pero claro, es que solamente tienes 7 bombas de crash. Las bombas son lo único que puede destruir las paredes o matar a los enemigos. Entonces, a menos que tengas bien memorizado en qué orden destruir los muros y en qué orden hacer todo ese tipo de cosas, te va a volver loco. Y una vez que pierdas toda tu munición y mueras, no la vas a recuperar. Tienes que o sacarte un game over o ponerte a matar enemigos. Yo es que cuando jugaba las primeras veces a megaman 2, llegaba a este punto, me quedaba atascado porque la cagaba en este jefe y decía la mierda y apagaba la partida. Claro. Ahí te queda justo un disparo, que es el que tienes que gastar con el objetivo que queda de este boss, nada más. Aquí me pongo a saltar siendo 6 y por Dios, lo conseguí, menos mal. Es el problema que tienen un poco estos niveles últimos, que siempre te delimitan mucho en los objetos, en la munición de los objetos. Si te quedas sin munición, estás jodido. Y estas fases en las que el enemigo es a la vez el escenario, como este boss y el anterior, ese en el que de las paredes salían dos cachos que te atacaban y tal, estaba muy bien como cambio. ¿A qué te refieres? Ah, a los cachos de las paredes. En vez de que sean, yo que sé, robomasters, pues ya te enfrentas a otro tipo de bosses, para variar un poco. Y con eso hace el conjunto de los bichos enormes, como el dragón o el tanque aquel, los robomasters y luego los bosses que son el escenario justo, hacen tres tipos de bosses distintos que están muy muy bien para variar. Se pasan un poco en los últimos juegos de Mega Man con eso, por ejemplo, porque ahí, o sea, como el diablo amarillo este es tan famoso, en Mega Man 9 te ponen otro diablo. Y después en Mega Man 10 te ponen al final un jefe que es combinación de diablo y de bloques en la pared que vienen a por ti. Y es una locura. Joder. Tremendo. ¿Y esto? ¿Que la vulnerabilidad del boss sea su propio arma? ¿Cómo pretendían que lo hicieran ese en la ida? No sé. Pero sí, a Metal Man lo matas con dos golpes de su propia arma. Sí, y otra cosa que me he fijado es que la sierra es la debilidad de muchísimos robomasters. Sí, sí, sí. Robomasters. Sí, sí, ese es un poco un problema que tiene el Mega Man 2. En el Mega Man 1, por ejemplo, los seis jefes forman una cadena de debilidades perfecta. En Mega Man 2 eso se rompe un poco y se vuelve un poco más confuso y un poco más libre. Sí, en la saga X depende del juego, pero hay algunos en los que muchas armas se repiten. Por ejemplo, en el X4 con 0 tienes que usar el mismo arma para casi todos los bosses también. No sé, yo nunca me he pasado del X4 con 0. Me gusta mucho más con X. Ya, yo para variar. Me mola más con X, porque 0 está demasiado monótono o demasiado chetado a veces. Pero para variar me lo pasé con 0 y bueno, está bien el cambio. Yo creo que el problema que tiene Mega Man X4 un poco, bueno, lo decimos mientras me cargo a estos últimos jefes, es que se nota que el juego está hecho para jugar con el estilo normal de Mega Man. Está hecho para jugar con armas de largo alcance, no de corto alcance. Y eso se nota un poco y hace el juego un poco más chungo de lo que debería ser. Sí, no obstante, las cosillas y los movimientos que tiene 0 lo has implementado muy bien. En plan, en vez de armas nuevas, como Mega Man, que todo lo expulsa por el cañón, le van saliendo más habilidades. Está chulo. Claro. Al final acabas con un personaje que ya no te acuerdas ni cuántos movimientos tenía, de tantos que tiene. Entonces da mucha posibilidad en el gameplay. Es chulo. Se nota que tienes ganas de comentar Mega Man X4. Ah, simplemente es el más reciente que tengo, si no son este o el 3. Venga, vos lo has finalizado. Ahora vamos a por el jefe final. Una cosa que me decepciona un poco de Mega Man 2 es que no hay música especial para jefe. En el Mega Man 1 había una música para los jefes normales y una música especial para los jefes del castillo. Aquí no, es el mismo tema. Es un poco decepcionante, pero bueno. Necesitaría algo más épico para rematar y más un juego con una música tan buena. En Mega Man 3, por ejemplo, sé que le pusieron una música diferente al enfrentamiento final contra Willy y todo lo de ustedes. Pues, bueno, esta máquina de Willy no es demasiado difícil. La verdad es que no me acordaba de cuál era su debilidad, así que me puse a usar simplemente el Mega Boost. No me acuerdo, o Metal Man o Quick Man. No sé, aquí estoy probando el Quick Boomerang a ver qué tal, pero no parece que le haya mucho más tampoco. Ni siquiera tiene un patrón especialmente difícil de esquivar y tal. Y ahora que te dan una sorpresa, y es que este no era el jef final, sino que ahora... Vete en un... Ahí, sorpresita. Aquí tienes una última sección que se puede trucar un poco. Como estoy haciendo yo aquí, te arrimas a la derecha. Hay un montón de gotitas de ácido que te quitan bastante vida, pero si pulsas derecha desde el momento en que apareces en la pantalla, acabas tan a la derecha que las gotas nunca te dan. Sí, no, esto podría ser un poco más coñazo, si no haces eso, la verdad. Si además dices que quitan bastante. Ahora, este sí que es la batalla final. Sorpresa, sorpresa. Doctor Wily era un alien. Un dinosaurio alien raro, que luego ya vuelve en otros juegos y vuelve a ser un humano. Esto no hay problema. Y la putada de esto es que, si mal no recuerdo, lo único que le hace daño es la burbuja. Exactamente. Burbuja de mierda, sí. Entonces, si te quedas sin burbujas, aquí no puedes farmear. Game over. Exactamente. El mejor arma del juego, ahí está. La puedes usar para todo, para encontrar otras partes en el suelo, para cargarte al final boss. Ahí está. Sí, sí, el arma más ridícula es el más útil. Pues eso, estás aquí en el espacio con Paralax Scrolling de las Estrellas. Entonces, el doctor Wily alien chungo se mueve siempre de la misma forma, formando una especie de patrón de la marca del infinito o algo así. Y tú, básicamente, esquivas su proyectil y le rompes la burbuja en la cara. Ahora está de gimnasio. Es como estas personas que tienen el pecho y los brazos muy musculados, pero luego las piernas. Nada, me parece un croissant. No es que pierda en pierna, porque no se ve tan bien en el espejo, en la foto de Facebook. Tarda bastante el hijo de puta. Sí, es pesado, es pesado. Toma. Venga, vuelvo a jantucar. Lo mejor de todo es ahora cuando te lo cargas, que se ve como es en realidad el bicho este, ¿sabes? ¿No lo puedes pegar dos de una vez? ¿Cómo? ¿No lo puedes pegar dos burbujazos de una vez cada vez que te acercas? Supongo, pero tampoco quería arriesgarme mucho. Venga, ya casi está muerto, le quedan dos burbujazos. Creo que el del speedrun que vi sí que se lo hacía, por eso. Toma, hostia. Toma el pose, coge. Burbujazos en la cara. Y aquí se ve, resulta que en realidad el Dr. Wily estaba manipulando una cosita de mierda en un espacio virtual. Venga, no me jodas. Todo era un sueño de resines. Era demasiado temprano. Era demasiado temprano para que el Dr. Wily fuera un alien. Eso sí, la coña esta de que la fase final está bajo tierra, en el Mega Man 10, le dan la vuelta y lo hacen bastante épico. Si alguien no ha jugado el Mega Man 10, se lo aconsejo y ya verá como al final de todo te sorprende con el último nivel. Ahí está. Dr. Wily pide perdón. Y aquí tenemos el final. Mega Man... ¿Alor Riu? Bastante regordete está, ¿eh? Sí, sí, está Fanegas. La aventura no la ha ejercitado, además. No ha sudado mucho. Tanto subir escaleras y bajardas no le ha valido para nada. El Mega Man regordete camina por un pueblo un poco rural. Ahora es invierno. Y el color de su traje cambia de acuerdo a la estación, lo cual es interesante. Qué melancólico, Dios mío. The fight is all. Es un temazo, ¿vale? Porque es un temazo el del final. Pero... Pero bueno, yo hubiese preferido alguna animación, algo mejor, ¿no? Es que este Mega Man pensativo y regordete no sé, tío. Mega Man filósofo. Se sentaba demasiado en la silla a pensar. Y ahora se pone a mirar ahí. ¿Sabes? Por ejemplo, el tema de Mega Man 3 es mucho más pegadizo y bastante más épico que este. Aparte de que te hace un remember de los Robot Masters del primer Mega Man en el ending del Mega Man 3. Y ese casco en la pradera que es una metáfora de que se la estaba cascando. Exactamente. No sé, pero... Algo así en plan... Épico. A lo mejor es una especie de comentario social porque Mega Man tiene lugar en el futuro donde todo está robotizado y entonces al final ponen esa especie de pueblecito rural como decir no perdáis el contacto con la naturaleza o algo así. ¿Yo qué coño sé? Joder, vaya. Vaya reflexión que ha sacado en un momento. Y bueno, estos son los créditos. Esta es la versión definitiva del tema principal de este juego porque aunque lo que escuchamos ahora es el tema de título, después tiene una sección extra la música esta. Que de hecho comienza ahora. Sí, que esto es la misma música que sale cuando le das a comenzar el gameplay. Y ahora cambia. Y esto sí, esto es otra fase. Otra parte de la música. Aquí hemos visto que han sacado los números de serie de los Robot Master de Maman 2 pero no han tenido los cojones de sacar los sprites de los Robot Master como en el resto de juegos de la saga. O sea, ole sus cojones. Yuki Chens Papa. Su puta madre. Sí, bueno, esto ya es típico de los juegos de Capcom, ¿no? Siempre los programadores y tal se ponen nombres súper estrafalarios. ¿Qué temazo más heroico, Dios mío? Pues eso, amigos, está aquí el comentario de Mega Man 2. Esperamos que hayáis disfrutado. Y para dentro de un año pues otro Mega Man, sí. Solamente nos queda el Mega Man 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después la serie X, después la serie 0. Estos en 3D. Los de Game Boy. Todos, todos. Todos, venga. Hasta luego. Hasta luego, chavales. Hasta luego.